de YouTube y por supuesto al aire Así es la cosa, la Farga ¿Cómo le va Falcón y cómo anda? ¿Cómo le va la Farga? ¿Cómo anda querido? ¿Qué dice? Acá andamos, al pico seco porque con esto acá de que nos te quieren vender hasta después las elecciones Es verdad Ni el bolicho nos quiso dar una guinebra Tiene razón, tiene razón De hecho, lo veo como deshidratado a su guitarrista Pero vio, pobre Gastón No pudimos mojar el pico Ahora va a tener que ir a un chino que son los únicos que no cierran nunca más para comprar una ginebrita porque si no Está como, se rasca, se toca todo así como el que está en proceso de abstinencia En abstinencia, claro le está faltando alcohol en la sangre En el sistema Exactamente Pero bueno, Gastón Dice que quiere tocar quiere empezar a tocar entonces con eso canaliza un poco la ansiedad que tiene Ahí está Y le prometo que ahora pasamos por un chino y compramos una guinebrita como para ir tomando el pico ahí en el pingo Perdón, ¿van los dos en el mismo pingo? Y sí, que va a ser No tenemos dos caballos con la pobreza así que vamos en uno solo Y él va tocando y va guitareando mientras va Exactamente Yo manejo y él guitarrera Y cada tanto le dan al caballo para que empine un poquitito también Y el caballo ya se sabe el camino así que podemos ir distraídos también En el estado que quieran En el estado Nos trae y nos lleva El fiel pingo amigo El auto Epa El pobrecito Tan mal Está mal La abstinencia lo tiene mal No le entra Parece el Michael Fox Por ahí los ataques Y le da Epa Mierda Dice que no le salió bien No, no se preocupe No, está mal No, pero le está saliendo bien No, pero sí Le erró por ahí una cuerdita Pero no Ya está Terrible Pero bueno Lo que es Nunca más Lo dejo tocar fresco Adelante Falcone Bueno Acá el amigo Gastón Me deja Vamos a compartir Algunos versos Para bueno Hacer una especie De analis De esta situación Que estamos viviendo ¿No? Frente a las elecciones Y también muchas preguntas Muchas preguntas Cuestionamientos Que tiene uno Por ahí Sin respuesta También Antretener a la gente Aquí me pongo a cantar Porque están Tuitos nerviosos Por tener que ir a votar Cuántos nervios Cuánto estrés Por votar en Argentina Ni que estuvieran por jugar Un partido A donde juega la encina El domingo Yo no quiero votar No quiero de ningún modo Porque parece que por votar El lunes Se pudre todo Increíble ¿Dónde se ha visto Que pase Que por elegir Un presidente Uno vaya con temor A lo que pase El día siguiente Dicen que el lunes Que viene Se pudre todo Y mal Como se le pudrió También A Martincito Ahí en Federal Gane Masha Mileio Bullrich El pueblo Debe estar enterado Que Twittos Al igual que el Lachi Ya estamos condenados Respecto a las listas Que el domingo El votante Encontrará Habrá menos Que en las PASO Y la de Pucho Braguini No está Ella Gastón La lleva bien Presidente Gobernador Intendente El domingo Estaremos votando Y aunque algunos Cambien Se sabe Que Terruci Seguirá estando No sé Que pasará Bien el lunes Como vendrá Ese día A la mano Dicen que va A explotar todo Ni que fuera Pavimento Boñano Si el lunes Aumenta todo Va a ser algo Muy ingrato ¿Qué le parece? Porque encima Al uruguayo Le va a seguir Pareciendo barato Qué verga Qué cagado Si está todo Más caro El lunes Va a estar La cosa jodida Encima Que ya no salió Re caro La truchada De la expropiación Fallida Si los precios Se disparan Si pegan Un gran chotazo Yo lo llamo Altino Roner ¿Para qué? Para que espante La inflación A tus casos Los negocios No quieren vender Hasta luego De las elecciones Si hasta Núñez Me mezquinó Venderme Un par De cartones Qué miseria Encima Está Resfriado Toda junta No entregan Mercadería Y causa Preocupación Ni al cura Le están entregando Las hostias Para la comunión Con tostada Dice que la tuvo Que pegar Algunos negocios Cerraron Por no saber Cómo vender Por ejemplo Ha cerrado El negocio Del portal Ert ¿A cuánto estará El dólar El lunes? ¿Cuánto? ¿Evaluarán Esa mañana? ¿Cómo reaccionarán Los mercados? ¿No habrá que hacer Otro pollo En Santana? Estamos al borde Del abismo Está nuestro destino Escrito ¿Saldrán Mejores amigos Algunas velas De muy gatito? Será un lunes De terror Será un lunes De pesadilla ¿Vendrá El chino Cardoso Alguna vez A la villa? Cuestionamiento Que uno se haya Encima Encima Tengo temor En esta crisis Sin fin Que surja Algún otro Conflicto Y no lo dejen Votar al chanchino Pobre otra Pobre chanchino Y yo Sobre el final Les pregunto Sí Les hago Un planteo Sencillo Sí señor Se vota El domingo ¿No? Y aún No apareció Mi pack De ladrillos ¡Eee! Están lentas Las entregas Están lentas Las entregas Esa es la cuestión Ya está Se le dice Esa parte Agastón Reacciones Ya no vamos A comprar La guiniebra Una guiniebra Y dos vasitos De plástico Sí, sí Ahora vamos Bueno, bueno Tranquilícese Péguele un Tinguinazo En la nuca Se destraba Se destilda Chao Falcone Nos vemos Saludos a la audiencia ADN Un camión cargado De fruta Directo Al mercado central De la desinformación ADN Puro pescado podrido Tinguinazo